CNN Radio, en Rosario 89.5 Seguimos en Consentido Común, seguimos en CNN Radio Rosario. Hoy a las 3 de la tarde, hoy lunes 8 de marzo a las 3 de la tarde en el Parque Urquiza, yo creo que es en la zona del observatorio municipal, va a presentarse Miguel Ángel Pichetto con Federico Angelini, van a estar desde las 3 de la tarde allí en la zona del Parque Urquiza. Y nosotros, por suerte, podemos hablar un ratito antes con Miguel Ángel Pichetto. ¿Cómo le va Miguel Ángel? Buen día Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día Marcelo y buen día a la audiencia de CNN Rosario, ¿cómo estás? Bien, bien, por suerte muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos en un momento de la Argentina donde parece no ser muy difícil entender las cosas que nos pasan, no parece muy difícil hacer un diagnóstico de por qué pasan, qué cosas suceden. Lo que es tremendamente difícil, Miguel Ángel, es saber cómo se arregla esto, ¿no? Cómo se instrumenta la salida. ¿Lo ve de la misma manera? Sí, por supuesto. Los temas se han agravado fuertemente con la pandemia, pero fundamentalmente con decisiones médicas y económicas del gobierno que han sido tremendas. La prolongación indefinida de la cuarentena creo que impactó en miles y miles de comercios, industrias, pymes, pérdida de empleo. Creo que ha sido letal para el proceso económico de la Argentina y creo que no hay margen para volver a ese tipo de restricciones o políticas que se han tenido. El gobierno tiene el desafío de adquirir las vacunas, vacunar a la población. Hay que seguir el ejemplo de algunos países latinoamericanos que están haciendo una tarea realmente muy responsable, con mucha organización, como el caso de Chile, que viene avanzando muy fuerte en el proceso vacunatorio. Y bueno, hay que volver al trabajo, a la normalidad, a no encerrar a la gente. Esto me parece que es, en función de la experiencia de Formosa, me parece que ha quedado claro. Volver a mecanismos de limitaciones, de libertades o restricciones en orden a fase 1, todo esto que cruzó prácticamente el año 2020 y arruinó a mucha gente. Acá en Rosario este impacto ha sido muy fuerte en términos también de la industria, del comercio y con otras consecuencias también perniciosas como es el aumento de la inseguridad, el delito, en fin, y todas las cosas que también surgen a partir de procesos en donde la gente va a la desocupación o al plan. La salida de la Argentina, hay un único camino, es salir de esta política que yo denomino del pobrismo, de planes, de recursos que se van de manera impresionante en los denominados gerentes de la pobreza, los Grabois, los Navarro, los Pérsicos, toda esta gente que además nadie sabe ni controla absolutamente nada, y apostar a ayudar a la prima, a ayudar a la producción, a empezar a bajar la crédito positiva, ¿qué es el camino? Un camino que tiene que ser de trabajo y traducción, creo que va a volver a recuperar la Argentina, no, la Argentina no va a salir rezando con la Episcopal, a ver, no es mejor que la Argentina sea más pobre y más uniforme, como dicen algunos sectores de la Iglesia acá en la Argentina. Lo importante es volver a recuperar esa visión de clase media, el mundo del trabajo, de la producción, esto en Santa Fe ni siquiera tengo que explicarlo, es el mundo de esta provincia, la Argentina se levanta y va a trabajar. Hay problemas en los centros urbanos como Rosario, hay problemas graves, pero en general la lógica de la provincia de Santa Fe es una lógica productiva, capitalista, que exporta, que produce, que da una industria de esa potencia, bueno, por ahí va la cosa, integración al mundo, Mercosur, todas las cosas que nos están haciendo. Sí, sí, sí. Miguel, sobre esto que nos está respondiendo un par de cosas, la primera es, algunos decían, ya lo advertían, creo que es su caso, de que no se podía volver a encerrar a todo el mundo para lo que viene para adelante, por si hiciera falta el ejemplo, está lo de Formosa, no sé cuál es la lógica de Infran, de volver a encerrar a todo el mundo, ¿qué se persigue con esto? ¿Qué busca? Ahí hay un elemento atenuante, digamos, puede ser el fundamento del gobernador, yo no lo conozco, no he conversado con él, que es el tema de la gravedad y el aumento de casos en el Paraguay. Es indudable que Formosa tiene una frontera prácticamente de movilidad de personas, y eso puede ser un fundamento, pero me parece que hay que aplicar las restricciones precisamente en la frontera, ¿no? Claro. O sea, dentro del marco interno del comercio, como acá en Rosario, como en Santa Fe, como en las distintas ciudades del país. No aguanta más que le vuelvan a cerrar, que le pongan limitaciones, porque la gente ha tenido una capacidad de aguante. Algunos han sobrevivido, otros se han fundido, otros han perdido todo. En gastronomía, en hotelería, el impuesto ha sido demoledor, se mejoró un poquitito en el verano. Si ahora la lógica es la que primó con la visión de algunos especialistas o infectólogos, que pueden ser muy buenos en, digamos, en su especialidad, pero acá hay que tener una visión un poco más amplia. Es la visión también de la producción, el equilibrio, la necesidad de que la gente no pierda el trabajo, hay que subir a la PYME. Me parece que haber cerrado la economía... La Argentina siempre es un caso, perdón, muy excepcional en el mundo, porque el periodo de restricciones fue el más largo de la tierra. Sí, sí, sí. En un momento el presidente, bueno, hablaba de privilegiar la salud. Yo, bueno, no quiero ser negativo, pero si hacemos el balance, analizamos numéricamente los fallecidos, tampoco ha sido exitosa la política sanitaria. Que termina con esta catástrofe del vacunatorio para determinadas personas, para la gente joven. En realidad deberíamos haber privilegiado fundamentalmente para que el Estado recupere la presencia, el rol de médicos, enfermeras, docentes, seguridad. Este es el orden. Sí. Bueno, viene la cuestión de la edad, la estructura etaria, los más grandes y, por último, los más jóvenes. Esto es la lógica, ahora. En Argentina también todo esto se hace al revés. Eso le ha provocado una lesión enorme al gobierno, enorme en términos de credibilidad. Y esto no ha ocurrido solamente en el gobierno nacional. Yo sé que el gobierno y el presidente quieren cambiar la agenda rápidamente. Creo que por eso hay que entender el discurso del primero de marzo. Es colocar el centro de gravitación de la discusión política en el tema de la justicia. Algunos medios se compraron eso. Pero la verdad que el debate en Argentina es por una justa equitativa a la distribución de las vacunas. Y que Argentina tiene que comprar más vacunas para vacunar a más gente y volver a la normalidad productiva, al trabajo, a la vida. Porque también esto no solamente ha impactado en lo económico, ha impactado en la vida, en las emociones, en los afectos. Hubo gente que murió sola, que no fue de esta vida. Bueno, después hacemos el velorio de Panadona y hay dos millones de personas. Estos son las argentinas. Miguel Ángel, usted hablaba del gobierno recién, ¿no? ¿Cómo hay que entenderlo al gobierno? Porque comete muchos errores no forzados, tiene marchas y contramarchas, quiere lucir moderado, pero después el mismo presidente que pretende presentarse como moderado toma y dice cosas que son de extremo. Por otra parte, parece que hay un avance del ala dura del kirchnerismo sobre el presidente. Ahora se está hablando de la ministra Lozardo, que es muy cercana al presidente. ¿Cómo hay que hacer una radiografía para entenderlo, del gobierno? Porque queda mucho por delante y parece estar desgranándose en lo que formalmente es el gobierno. A ver, durante la campaña electoral como candidato a vicepresidente siempre sostuve en todos los reportajes que había en la construcción de la fórmula del Frente de Todos una gran anomalía. Una situación que en el ejercicio del gobierno se iba a desarrollar con complejidad. Donde la figura de la vicepresidente que era la figura central de esa fórmula, perdón, la que tenía los votos, la que hizo y puso a Fernández con un Twitter, iba a tener indudablemente una gran gravitación en el desarrollo del gobierno. Bueno, esto está pasando, esto está ocurriendo y para la Argentina es complejo esto también porque la Argentina está acostumbrada a presidencialismo fuerte. hoy hay procesos complejos donde hay tensiones porque esta es una coalición política con un liderazgo muy fuerte de Cristina Fernández de Kirchner y el rol del presidente que muchas veces trata de mediar en los vientos cruzados que están dentro de la propia coalición. Fíjese el último acto que me parece un verdadero disparate cargado de ideología barata casi proto-cubana progresista que es no controlar a los inmigrantes que ingresan a la Argentina pueden entrar con antecedentes penales. Una locura. Salió la señora esta de género que no sé por qué tiene que opinar sobre cuestiones de inmigración y también de seguridad porque esto hace a la seguridad. Bueno, se dejó sin efecto la norma que se había construido en el gobierno de Macri. ¿Por qué se hace una cosa así? ¿En quién me están pensando cuando toman una decisión así, Miguel Ángel? ¿Concubracerse con quién? No, hay sectores en el gobierno sectores de izquierda radicalizada vinculados a organismos internacionales que son los mismos que producen a lo mejor el ingreso de inmigrantes que vienen de otros países del África. Estos organismos internacionales donde gravitan el pensamiento de Zapagón y... En fin, me parece que por ahí va la cosa y hay una visión en donde no importa el interés de los argentinos, de la gente que vive en el país. Cuando en realidad la consigna debería ser primero los argentinos. Acá hay un problema que es ideológico, hay una cosmovisión en el gobierno de pensar el país desde una visión digamos de ideologías de izquierda que también gravitan en el proyecto del presidente Fernández y la propia vicepresidente que son los que toman este tipo de decisiones. Me parece que es un disparate en cualquier país del mundo cualquiera lo primero que te piden son los antecedentes penales. Si no tenés antecedentes penales no entras. No entras, claro. Inmigrante y venís a un país como Argentina que es un país generoso que te da todo. Salud pública, educación pública gratuita, universidades, planes, plansitos, aguache, toda la parafernalia de recursos que se van que deberían ir a la producción, a la PYME a bajar la cara impositiva. Bueno, venís y rompés el pacto social y cometés delitos. Bueno, vos sos extranjero cometiste delitos en el país, tenés que cumplir la condena y después tenés que, te tienen que echar a patadas. Cualquier país serio del mundo no tolera que un extranjero que vos le abriste las puertas generosamente cometa delitos, rompa el pacto de convivencia y después encima se quede de metas recursos en migraciones primero, después en el contencioso administrativo de Buenos Aires, porque tiene un hijo que es argentino, todas estas cosas que el mundo garantiza argentino y el mundo cultural. Yo creo que el gran debate argentino es un debate cultural. Yo veo a veces la visión de la iglesia y de la Fijopal, no de toda la iglesia católica, yo no tengo una mirada anticatólica, soy católico, lo que digo es que hay un sector de la iglesia que tiene una visión clasista, lo único que le interesa son únicamente los más pobres, hay que ayudar a los más pobres, pero hay que ayudarlos a salir de la pobreza. Ese mundo de igualitarismo, esa mirada de que bueno, siempre hay que buscar otra salida, mira, se está discutiendo en Chubut poner en marcha un proyecto minero realmente de envergadura que es el de Navidad, está en el desierto de Astres, el desierto, es una de las vidas de plata más ricas del mundo, bueno, ahí está metida la iglesia argentina, la laudato, sí, toda la estructura en contra de la minería, yo no estoy diciendo que no hay que cuidar el medio ambiente, por supuesto que hay que cuidarlo, es elemental y central que un Estado, un país cuide su medio ambiente, ahora, Canadá hace minería, Canadá es un país casi del primer mundo, las riquezas naturales del suelo hay que aprovecharlas para generar empleo en la Argentina, bueno, estos debates en donde la iglesia se mete y dice que hay que buscar otros caminos, ¿sabes cuáles son los otros caminos el plan? Muchos pobres, uniformemente pobres, para que además también sean funcionarios a un proyecto político, bueno, yo te digo que este tema hay que discutirlo, hay que debatirlo en la Argentina. Sí, sí, pero no está ese debate, Miguel Ángel, no estamos en otras cosas y no estamos debatiendo nada de fondo, diría yo, yo no estoy viendo que se debata nada de fondo. Lo único que está siempre en el debate es la noticia judicial, la prisión preventiva de Pedro, la salida de la cárcel de Juan, son todas las primeras planas de los grandes medios. Cuando discutamos los temas de fondo, bueno, vamos a discutir un modelo del país. Eso estará influenciado porque se ve que, usted me corrige si lo ve distinto, ¿no? Que el gobierno está enfocado en solucionar el problema judicial de Cristina y a partir de eso todo gira alrededor de la agenda judicial. Primero, ¿es así que el gobierno está enfocado en eso como prioridad? Es un tema que indudablemente preocupa a la vicepresidenta y también al gobierno, pero me parece que cae de ideas en el marco productivo. Fíjate las medidas que han tomado en el año 2020, algunas que fueron señales altamente negativas. Si vos analizás el primer hecho, que además también acá el gobierno santafecino también estuvo titubeante, que fue Vicente que provocó una reacción de todo el campo, de todo el sector productivo, que era una intervención y una estatización de una empresa que si tenía dificultades tenía que resolverlos dentro del marco del concurso preventivo, para eso están las leyes, una empresa privada. Después ahora podemos discutir o analizar qué pasó con el Banco de Nación en los préstamos. En fin, yo creo que en ese plano hubo préstamos para sostener la empresa y la actividad productiva de una de las principales empresas. ¿Pudo haber habido acceso? Bueno, evalualos. Ahora, la resolución no estaba en la estatización del incentivo, estaba en el marco del concurso preventivo, la empresa buscara capitales para poder darle continuidad al proyecto productivo con nuevos socios y la salida era por ahí porque ese es el mundo de la producción privada. Cuando vos querés meterte a estatizar una empresa como esa, la señal que emitís al mundo es totalmente negativa. O cuando quisiste intervenir el proceso productivo, las restricciones a la producción de maíz. En fin, estos son los temas que generan un marco de desconfianza total. Hubo el impuesto a la riqueza, que es un impuesto a los activos. Los dueños de campos que producen, la agroindustria, la metalmecánica, bueno, esa gente tiene que pagar el impuesto a la riqueza que es un impuesto ridículo, diría casi cubano, en donde los ricos pagan, cuando en realidad le está sacando todo, con retenciones, con ganancias, con el triple pago de impuestos que implican los gobiernos municipales y provinciales con ingresos brutos, con impuestos distorsivos. Es una máquina de matar el Estado argentino. Tiene tres Estados que te succionan la sangre y que vos, como empresario, como comerciante, estás más preocupado de estar hablando con el contador que en la actividad productiva o del trabajo. Sí, Miguel Ángel, y en todo este contexto del que estamos hablando, ¿cómo se inserta la oposición? ¿Cómo le está yendo a usted con su espacio dentro de Juntos por el Cambio? Bien, bien, hoy hemos tenido, anoche hemos tenido una reunión con el peronismo republicano, con Andrés Chavielo, con los compañeros acá, con Angelini también, con su dirigente del PRO. El peronismo de centro, la visión nacional, una visión contraria al que leímos está en todo el país. ¿Hay un peronismo que se reconoce contrario al que está en el gobierno, Miguel Ángel? Yo diferencio claramente lo que es el peronismo de lo que es el tinerismo, que tiene una visión más radicalizada, más de izquierda. En el gobierno, el gobierno actual que es una coalición, la economía, los alineamientos económicos, muchas leyes que se han hecho en el Congreso, está el presidente de la Comisión de Presupuestos, es un hombre que viene del PC. Yo no discrimino, pero Carlos Heller, que inventó el impuesto a la riqueza, viene del Partido Comunista. Después están los movimientos sociales, los gravóis, que toman tierra, violentan el derecho a propiedad, esos son estos de una gravedad extraordinaria. En la Argentina también ha aparecido un grupo casi terrorista que está tomando tierra en la región donde yo vivo, en la provincia de Río Negro, en el Mascarri, en toda esa zona donde se han apoderado de tierras que son nacionales, federales, del Parque Nacional. Y ahora también están operando estos personajes en las zonas productivas de la provincia de Buenos Aires. Es un grupo que se llama RAN, es un grupo que hay que calificar de terroristas. Sí, claro. De terrorismo. Bueno, el Estado debería estar ocupándose los organismos en seguridad, identificándolos, deteniéndolos. Bueno, esto está pasando hoy en la Argentina, en donde hay sectores que reivindican como tierra propia, hablan de partir el territorio, son cosas demenciales, pero están ocurriendo. Hay montoneros viejos, hay algunos montoneros jóvenes que son los abogados, toman tierra en Guernica, parece Roberto Perdida que es un dirigente montonero como abogado. Yo digo, a ver, yo lo escribo, estoy describiendo algunos hechos. Esta visión protocubana de hacer una revolución en Argentina, un sueño que el de los 70 que hay que recuperar, la verdad nos manda a un mundo totalmente oscuro. Ahora, Miguel Ángel, yo veo que hay peronistas tradicionales que incluso están en el poder que debieran mostrar por lo menos alguna resistencia, por lo menos los peronistas que se ven, insisto, los que están muchos en el poder, alguna resistencia a algunas medidas y en realidad ni levanta la voz ni mínimamente. Por eso le pregunto, ¿hay hoy por hoy algún peronista que esté dispuesto a mostrarse diferente del kirchnerismo, por ejemplo? Acá en Santa Fe hay, le nombré a una persona que está convocando, que está trabajando, que viene de trabajar históricamente en el peronismo con dirigentes importantes como Andrés Charello, le nombré gente joven también, lo que le quiero decir, en todo el país, en jueves estamos haciendo un acto muy importante en el corazón de la provincia de Buenos Aires, del conurbano más profundo, con dirigentes importantes, con intendentes, hay también mucha gente que está decepcionada con el rumbo que están tomando las cosas. A pesar de que puede haber algunas variones que puedan mejorar un poco la situación económica, indudablemente que el sector productivo con una soja con un valor a 500 puede ser un proceso interesante para el país, pero la carga positiva que tienen en los sectores que producen en la Argentina son muy graves. Bueno, Miguel Ángel, le agradezco, se va a presentar hoy a las 3 de la tarde en el Parque Urquiza, ¿cuáles son las características de esa presentación? A ver, es un encuentro con compañeros del peronismo, con dirigentes con dirigentes del PRO, también de UNIR, de lo que es la coalición junto por el cambio. No va a ser una reunión multitudinaria, estamos viviendo también algunas limitaciones en orden al tema de la propia decisión que ha tomado el gobierno con distanciamiento, pero es un primer paso de empezar a organizar y movilizar al peronismo republicano acá en Santa Fe, a consolidarlo como una parte importante de lo que fue la coalición política, y que sí que acá hemos hecho una gran elección en Santa Fe, perdimos la primera y ganamos la general, porque el mundo que yo le acabo de transmitir de ideas que tienen que ver con la producción, con el capitalismo, con la integración al Mercosur, la Unión Europea, tener relaciones inteligentes con China. Este es el mundo que la provincia combalida, la ganadería, la industria frigorífica, la soja, el cereal, la metalmecánica, el trabajo como eje motorizante de una sociedad. Así que yo tengo mucha confianza en que estas ideas se van a consolidar definitivamente y que vamos a hacer una opción política muy fuerte para el año 2023 y que en este año tenemos que volver a equilibrar las fuerzas en el Congreso. Muy bien, siempre un gusto saludarlo y conversar con usted, Miguel Ángel, le agradezco mucho, que pase buen día. Muchísimas gracias, le mando un abrazo. Otro para usted, adiós, hasta luego. Miguel Ángel Pichetto, entonces en Rosario ya, creo que ya está en Rosario, si no debe estar llegando, se va a presentar hoy a las tres y hablamos un poquito de todo. y hablamos un poquito, y hablamos un poquito, y hablamos un poquito. Gracias.